El alcalde Emilio Bascuñana y la coordinadora del servicio de Orihuela Costa, Sofía Álvarez, han mantenido una reunión con la directora del Colegio de los Dolces, María del Mar Bárcena, y el presidente de la Asociación de Padres y Madres, SOMIN ANGOS, para examinar el problema actual de la falta de transporte escolar que sufren los alumnos del centro, ya que tras un mes y medio del inicio del curso todavía no disponen del servicio de autobús, debido a que la Administración Autonómica ha denegado las ayudas a un importante número de escolares. Para el primer edil resulta incomprensible que con los mismos factores de domicilio de las familias, centro escolar, distancia e inspección con respecto al año anterior, la resolución de las ayudas de transporte haya sido negativa. Bascuñana afirma que no hay que perder más tiempo y hay que dotar de los servicios que son necesarios con independencia a cualquier otra consideración. En esta línea el primer edil ha destacado además que desde el Ayuntamiento siguen colaborando con la relaboración de los informes municipales tal y como les pide Consellería, tal y como denuncian la Asociación de Padres y Madres, hay 500 niños y solo dos autobuses, por lo que no entienden que Consellería permita que se siga en esta situación. Por ello reclaman soluciones cuanto antes.